Contacto cero Porque te quiero y quiero olvidar Estuvo fuerte y doloroso el pleito final Hay decepción, desilusión por esas fotos Me dolió mucho y por tu culpa hay sueños rotos Se terminó por algo mal, por algo bueno no se termina Explicaciones no te pedí, solo me quiero olvidar de ti Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar Por ningún medio contacto cero, aunque por ti sienta que me muero Y bien te fue el día de ayer, no fue poquito me fuiste infiel Como te amo a nadie a ver, no te imaginas cuánto lloré Si te quedaste con cosas mías, ahora son tuyas Ya no las quiero porque prefiero contigo contacto cero Además siempre me trataste contacto cero Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar Por ningún medio contacto cero, aunque por ti sienta que me muero Y bien te fue el día de ayer, no fue poquito me fuiste infiel Como te amo a nadie a ver, no te imaginas cuánto lloré Si te quedaste con cosas mías, ahora son tuyas Ya no las quiero porque prefiero contigo contacto cero Contigo contacto cero Además siempre me trataste contacto cero Gracias por ver el video Gracias por ver el video